¡Juan! 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 ¡Juan salió! ¿Por qué no se va preparando un poquito de agua para tomar unos mates? ¡Yo ya salgo! Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está Elvira? ¿Bien? ¿Juan salió? Juan salió, pero vuelve en un segundo. ¿Le podés decir que yo...? No, quédese. Tomemos unos mates. ¿Sí? ¿Juan se quiere ir de Costa Esperanza? Sí, me dijo, sí. ¿Y vos te querés ir? Yo... Yo voy a donde vaya Juan. Me parece que lo más importante es que él sea feliz. Sí. Juan se lo merece, sí. Sí. Ya tuvo su cuota de dolor. Y bueno, aunque Paula haya sido el amor de su vida, yo creo que lo puedo hacer feliz. Soy muy parecida a ella, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta este lugar. Me gustan los árboles, me gusta el río. Siento... Siento como si hubiera estado antes. No. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estaba harta de sentirme una visita en esta casa, así que decidí en ponerle un toque personal. Ahora te voy a mostrar lo que compré. ¿Podés poner las sardinas en otro lugar, por favor? ¿Por qué no fuiste al Morena o a la playita? Es un día bárbaro hoy. Porque no tengo ganas de salir, mamá. ¿Por? ¿Qué pasa? No quiero que mi felicidad le cause dolor a otro. No te entiendo bien. ¿Por qué nunca me entendés, mamá? Porque vos sos medio rebuscada para explicarte, yo, pero no te entiendo. Es muy fácil lo que me pasa. ¿Qué pasa? Bueno, yo estoy medio saliendo con Lucio y Nico gusta de mí. Y yo creo que él está mal por mí. Mi amor, cuando uno se desvive en hacer felices a todos los demás, se olvida de su propia felicidad. Así que olvídate de Nico. Y pensá en vos. Sí, mamá, es muy fácil decirlo. Y hacerlo también. El amor no se piensa, se disfruta. Ahora te voy a mostrar lo que conté. Vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Momento, momento, momento. Momento. ¿Te gusta? Ahora ayúdame a colgarlo. Gracias, mamá. ¿Cómo está Alex? Hoy Alex no fue a la colonia. ¿Por qué? ¿Pasó algo malo? No, no, Alex está muy bien. ¿Y entonces? Mira, Selena, sé que te va a doler, pero te lo tengo que decir. No, ¿qué pasó? Decime, por favor. Bueno, hoy llamaron los papás de Alex. Y dijeron que no lo van a mandar más a la colonia. ¿Y yo cómo hago para volver a verlo? Bueno, bueno, va a ser mejor que pares un poquito. No, no, no puedo parar, coño. No puedo, no puedo. Bueno, vas a tener que poder. Es que... Qué tonto. Ay. ¿Qué pasa? ¿Por qué no seguís? Vamos al agua, sí. No, no, el agua está muy fría. Es que por eso te digo, mejor que esté fría. Vamos. Ay, tengo muchas ganas de estar conmigo. Yo también. Vamos a mi casa. Bueno, dale. Vamos. La verdad que no tengo ni idea de dónde puede estar, ¿eh? ¿Qué, Mauro? ¿No pasó por acá? No, no. No apareció todo el día. Ay, qué raro. En la oficina tampoco estaba. Es raro. Perdón, ¿eh? Sí. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, se me rompió una vela del velero y necesito reponerla. Sí, sí, cómo no. Lo único que esa mercadería la traemos a pedido, ¿viste? Así que, toma, anotame tu dirección y lo que necesitas, que cuando lo tengas te lo muero. Si no es con Mauro, va a tener que ser con cualquier otro. Bueno, acá está todo. Bárbaro. En uno o dos días lo tenés en tu casa. Bárbaro. Listo. Chao. Hasta luego. Raúl, ¿me alcanzaría un vaso de agua, por favor? Sí, cómo no. Ya le trae. Gracias. No, no puedo ahora, Lucio. Estoy ayudando a mamá con algunas cosas. Bueno, si querés me quedo. ¿Yoko, pasa algo? Estuve pensando y creo que tendríamos que decirle la verdad a Nico. No entiendo, ¿la verdad sobre qué? Eh, bueno, lo nuestro, ¿no? Que, que somos, que, que estamos, que estamos juntos. Eh, eh, entonces, vos y yo... Sí. Ay, 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 ay ¿Qué querés, Bruno? Si venís a pelear, yo no tengo más ganas No, 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 no vine a pelear, vine a decirte una sola cosa Bueno, yo también fui a decirte una cosa No me interesa, quiero decirte que no me molestes más No me molestes más a mí, no molestes más a mi abuelo Y a nadie más, no molestes más a nadie más, Celina ¿A quién más no tengo que molestar? Decime, ¿a quién más no tengo que molestar? Quiero que te convenzas de una sola cosa Para mí, esto hace rato se terminó ¿No tenés un garrillo, por favor? ¿Qué te pasa ahora? Nada ¿Yo cómo no sentí eso? ¿No es lo raro? Acá hay una pérdida grande de gas ¿A quién se le dio por hacer una cojera en la pared? ¡Ay, qué me iba a imaginar! Se ponen los coles a cualquier parte Bueno, ahora lo que hay que hacer Se van a tener que ir dos o tres días de acá Hasta que yo termine de reparar esto Pero cierro la llave de paso y listo No puedo La pérdida está antes de la llave Así que se van a tener que ir dos o tres días Eso no puede ser ¿No puede haber una solución más rápida? No Lamentablemente no hay ninguna solución Lo siento Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? No, nada No me llevás a mi casa ¿Pero cómo? ¿Por qué no salís nunca, Octavio? ¿Un día que salís la estamos pasando bien? Me quedé un poco preocupado porque... La llamé y no me atendió No sé, me parece que yo no hice bien decirle que la hago Yo creo que lo que hay que hacer con esta chica es Caerle de sorpresa Así que te puedo llevar hasta la casa No, no, no Voy a quedar como un pesado, no quiero No, mirá, si hay algo que le gusta a las mujeres Es que uno sea un pesado, les insista ¿Te parece? Sí, sí, me parece Dale, vamos que te llevo Madre Ay, Juan, estabas acá Yo te estaba esperando Estaba en tu casa yo ¿Estuviste con Amanda? Sí Esa chica... Juan... Ah, perdóname ¿Qué? Te mira y es como si te conociera de antes Bueno, yo te quiero pedir un favor No sé, me gustaría que vos y Violeta Le den un poco más de bola Porque pensás que está un poco sola No, sí, sí, yo pensaba hacerlo Sí Además te quiero decir que estoy muy orgullosa de vos, Juan Porque yo pensé que nunca le ibas a contar la historia de Paulita ¿Cómo? Yo no le conté nada ¿Cómo no? Si ella la sabe No, para mamá no puede ser Juan, y yo te juro que yo no abrí la boca ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pará, Edad Andá a la cocina que yo me he mejor ¿Ven a la cocina? ¿Una, dos, tres? Hola Disculpame, Tomás Sí ¿Estabas ocupado? Eh, este, no, me iba a bañar ahora Agua ¿Y esos bolsos? Algo de ropa Nos vamos a quedar en tu casa No te molesta, ¿no? No Vení Siéntate Dame un beso Tenemos que hablar ¿Qué pasa? Te tengo que contar todo sobre Paula Ya lo sé todo Desde el primer día que te vi ¿Qué haces acá? ¿Puedo pasar? Bueno Ya estamos en la calle principal Ah, bueno, entonces seguí derecho hasta el final ¿Vos conocés al Morena? Sí Sí, lo conozco Bueno, frena ahí La chica trabaja acá, Octavio Sí ¿Y cómo se llama? Violeta Hola Ah, ¿qué tal, don Leandro? Franco Las cosas se han complicado un poco El conserje al que le pediste que hiciera las llamadas Bueno Fue despedido Sí, me imaginé porque no lo vi en todo el día Y en el registro de llamada del hotel no consta Nada ¿Por qué es una pesadilla esto? Calmate, calmate No hay ninguna prueba de que seas culpable Que yo sepa no hay ninguna prueba Pero a medida que las cosas se van dando No sé Me voy convenciendo de que tu intuición es la correcta Alguien está detrás de todo esto Alguien que quiere perjudicarte Sí, de acuerdo De acuerdo Esperá, espera Calmate Descansá Hasta mañana Hasta mañana Quieto ahí, no se muevan Sota la mamita 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 Sota la mamita